Hola, soy Sergio Barrejón y esto es Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Imaginad una mujer que lleva muchos años escribiendo novelas, que ha ganado algunos de los más importantes premios de narrativa de España y que un buen día decide probar a escribir un guión de cortometraje. Una vez escrito se lo enseña a una amiga actriz y la amiga le dice que quiere dirigirlo y la hija de su amiga decide producirlo y lo ruedan y el corto empieza a ganar premios y acaba nominado al Goya. Da envidia, ¿verdad? Pero no todo fue tan fácil para María Zaragoza. Antes de parir la idea de cuentas divinas, su corto nominado al Goya, María tuvo que sufrir una inundación en su casa y bajar 30 veces a la basura a tirar sacos llenos de arena de gato. Y es que a veces la inspiración llega cuando menos te la esperas. Estos son las preguntas. Sí, yo lo tengo todo muy organizadito, en papelitos, así como soy guionista. Me lo hago en papelitos todo, estoy acostumbrado a vivir en papelitos. En primer lugar, quería darte la enhorabuena por el corto. Muchas gracias. Y darte las gracias yo a ti por haber compartido el guión en la web de Blogionistas. Esto para quien no lo sepa, en blogionistas.com hay una sección que se llama Descargar guiones, en la que pueden encontrarse un montón de guiones, más de 100, entre ellos el guión literario de cuentas divinas y también el guión de cuentas divinas con las notas a mano de Eulalia Ramos, su directora. Así que bueno, pues eso. Gracias a las dos por compartirlo. Bueno, eso es una obra de arte. O sea, yo le he pedido que lo enmarque o algo. Es una barbaridad. Bueno, yo tengo amigos que me han dicho, esto es de coleccionista. Bueno, para ellos es como, no sé, pues eso, una pieza de museo. Y es muy interesante. Es cierto que hay muchas anotaciones que no entiendes, pero eso le añade también cierto encanto, porque piensas, ¿qué estaría pensando aquí un artista? ¿Qué es este garabato, no? Sí, con que lo entienda ella es lo importante. Exacto. Lo malo es que a veces cuando se toman notas así a mano alzada, muy deprisa, porque se te ocurre una cosa que en ese momento crees que es fantástica, al día siguiente dices, ¿pero qué ponía yo aquí? Esto como decía Rajoy. Buena idea. Buena idea Rajoy, no entiendo mi letra, ¿no? Sí. Bueno, mira, quería preguntarte una cosa que me ha dejado mucho rato pensando. Hay dos momentos, iba a decir uno, hay dos momentos en cuentas divinas en los que Celia Freygeiro hace referencia a los ansiolíticos. En uno habla explícitamente del lorazepam y en otro dice literalmente, yo necesito sustituir los ansiolíticos por algo que funcione y lo de matar me va muy bien para eso. Quería preguntarte, porque no sé cómo decirte tu guión, es una reflexión feminista en clave de humor negro, que supongo que mucha gente puede tomarse a broma y que es la idea, pero a mí yo también pienso que tiene mucho pozo. Entonces quería preguntarte hasta qué punto crees que la generalización de los ansiolíticos está enmascarando en la sociedad problemas que realmente deberían enfrentarse y no se enfrentan porque están ahí los ansiolíticos para enmascararlos. Bueno, es que yo creo que tenemos un problema generalizado de ansiedad en la sociedad y de hecho, cómo no tenerlo. Es un poco habitual que nos volvamos locos pensando en los sobreexpuestos que estamos. Estamos todo el día contando toda nuestra vida en redes sociales. Yo siempre pienso, qué bien no haber tenido internet en el que contar mis cosas hasta ya tener una mente formada y ser un poco mayor, porque hubiera sido fatal ser adolescente con redes sociales. Yo lo pienso y me parece una pesadilla, porque se elimina la posibilidad de que si metes la pata, esa metedura de pata desaparezca. Con lo cual se multiplica toda la presión social alrededor de estar en el grupo adecuado, hacer las cosas de la forma adecuada o parecidas al grupo al que te quieres parecer, de alguna forma. Tú quieres pertenecer, eso está en el ser humano, el querer pertenecer al rebaño que te gusta, donde está la gente a la que admiras, a la que quieres, etcétera. Entonces, claro, eso en una vida sin redes sociales es la gente de la que te rodeas o que ves que ha tenido algún tipo de éxito, pero la información te llega sesgada. Cuando la información te llega directa y tú puedes responder con información directa, preocupa muchísimo más estar dando la información correcta constantemente. Y eso es una presión terrible. Técnicamente es como vivir en un escenario. Estás interpretando un papel, es inevitable. Estás todo el tiempo intentando gustar de alguna forma. Y eso es terrorífico. Es terrorífico porque además no se puede gustar a todo el mundo. Eso es imposible. Seguro que haces algo mal si gustas a todo el mundo. Claro. Y luego, además, los códigos sociales de lo que en cada momento se lleva o está bien visto socialmente, cambian muy deprisa. Y con internet cambian muchísimo más deprisa. Con lo cual, bueno, pues el problema de la protagonista de nuestro cortometraje es que le resulta imposible llegar a todo. Entonces, bueno, pues ya tiene recetados los ansiolíticos, pero es que eso tampoco les sirve. Llega un momento en el que ni siquiera eso le viene bien. Bueno, entonces, bueno, yo creo que tenemos una sociedad que está muy enganchada a los ansiolíticos y a los antidepresivos. España es el país que más consume del mundo. Creo que el dato era algo así como 91 dosis diarias por cada mil habitantes, que es como el 9% de la población, medicándose a diario. Y esto eran datos de antes de la pandemia. Claro, pero es que en un momento dado se tomó la decisión de medicalizar la salud mental, priorizar la psiquiatría antes que la terapia. Entonces, claro, un psiquiatra es un médico, es un señor que te hace recetas. Entonces eso al final tiene todo el sentido del mundo que te recete algo para que te encuentres un poquito mejor. Ahora, ¿es la respuesta adecuada? Pues probablemente mucha de la gente que está de ansiolíticos hasta las patas pues tiene problemas que se podrían solucionar. ¿Matando? Bueno, eso es algo que creo que todos hemos pensado en algún momento. Creo que todos hemos tenido alguna situación en la que nos hemos encontrado con alguien que nos estaba haciendo alguna y hemos pensado, lo mato. Lo que pasa es que nuestro código social te dice que matar a una persona está mal, por eso convivimos y eso, y está muy bien. Y porque no sabíamos lo de la arena para gatos, que lo absorbe todo y nos deja una mancha de sangre. Ahora que lo sabemos ya quizá se baje el consumo de ansiolíticos y la población también. Y su ala de arena de gato. Hombre, esto tiene una historia, lo de la arena de gato. Y además es una historia que tiene que ver con la pandemia. Porque justo cuando nos encerraron y tal, pues claro, siempre cuando algo malo puede pasar, pasa. Y entonces se nos inundó la cocina. Yo tenía un montón de bolsas de arena de gato porque tengo cuatro gatos en casa. Y entonces eran de estas bolsas de cartón que cuando se inundó la cocina no se nos inundó el resto de la casa porque reventaron las bolsas de arena de gato. Se hizo una barrera como si fuera de castores. O sea, no fue una deducción, sino que te lo descubrió el propio accidente, descubrió su solución. Efectivamente. Entonces hice como, no sé, pues 30 o 40 viajes al contenedor de basura sacando bolsas porque, claro, estaba tan empapada que pesaba muchísimo y no la podía sacar. Claro, y durante esos viajes tu mentalidad de escritora se disparó y empezaste a pensar. Por supuesto, las mejores ideas se ocurren siempre en los peores momentos. Claro, además en la pandemia, ¿no? Tú te imagino que pasarías pensando, ¿qué pensarán los balconazis estos? Los policías de balcón viéndome pasar una y otra vez a la basura. Pensarán, es la típica que baja con la excusa de la basura, sale a la calle 20 veces. No estábamos todavía en un momento tan así. O sea, todavía la gente estaba alegre y cantaba el resistiré y salían a aplaudir y no habían llegado guantes y mascarillas a las farmacias. O sea, fue como un momento muy, muy al principio. Entonces, bueno, más o menos podías salir sin que te estuvieran vigilando. Pero efectivamente, hubo un momento en el que pensé, van a pensar que he descuartizado a alguien y lo estoy llevando al contenedor. Y era arena de gato empapada del agua de la cocina. Otra cosa que dice Celia Freijero, que me gusta mucho, dice, ahora resulta que la juventud ha descubierto lo que toda la vida ha sido una pareja liberal y le ha puesto un nombre pretencioso que se llama poliamor. Ha mezclado el griego con el latín y de ahí no sale nada bueno. Quería preguntarte si piensas que hay como un problema grave, digamos, de etiquetado. O sea que sí. Si parte de los problemas que encuentra el feminismo para avanzar en la sociedad pueden tener que ver con esa contaminación del lenguaje, con esa neolengua que nos hemos inventado para no llamar a las cosas por su nombre. Bueno, no sé si es que no llamamos a las cosas por su nombre o que tenemos tantas cosas a las que queremos nombrar que hay que inventarse nombres nuevos. Entonces, también es un poco imposible estar al día de toda la nomenclatura, de todo, por mucho esfuerzo que uno se ponga. Eso es así. Cada día descubres un nuevo etiquetado. Pero volviendo a las redes sociales, ¿qué es lo que tú haces en redes sociales? Pues estás todo el tiempo etiquetando, poniendo etiquetas de lo que has colgado. Esto es en referencia a hashtag libros, hashtag aquí sufriendo. Entonces, estás todo el tiempo etiquetando. Creo que en el fondo es una respuesta natural. No sé si adecuada. Habrá que verlo a la larga. Eso no se puede adivinar. Pero es una respuesta natural que es llevarlo a la vida real, lo que hacemos en la vida virtual. Tu guión es un 90% más o menos, un monólogo de Mónica, el personaje de Celia. Y sin embargo, es un guión que está cargado de imágenes evocadoras y, si lo he entendido bien, algunas metafóricas. Me gustaría que me hablaras del significado que tenían para ti cuando escribías el guión, esos garbanzos que está separando Mónica al principio, como se hacía antiguamente, y de su sonido. Ese sonido que en el guión describes como el sonido de las cuentas de un rosario. Claro. Es que, bueno, aquí se mezclan muchas cosas. Lo primero es que yo colecciono canciones de terror, que son canciones que aparentemente nadie se da cuenta de que son una canción de miedo, pero que lo son. Por ejemplo, el Malamente de Rosalía, pues a mí me parece un cuento gótico. Tiene todo. O sea, una señora que le dice que no salga a la calle, se enravece la noche, no sé qué. Es un cuento gótico total. O Everybody You Take es una canción de miedo, de un acosador y tal. Y entonces una de mis favoritas de canción de terror es la canción del emigrante de Juanito Valderrama que dice, literalmente, tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil. A mí esto me parecía... Eso es muy perturbador, sí, sí. Me parecía absolutamente gore del bueno. Entonces, claro, yo tengo muy metido en la cabeza, porque he tenido educación católica, el sonido de mucha gente rezando el rosario simultáneamente. El sonido que hacen los rosarios cuando están mucha gente pasando las cuentas al mismo tiempo es exactamente el mismo sonido que cuando tú echas garbanzos a granel en un frasco. Garbanzos secos, ¿entiendes? Entonces, claro, está el sonido de los rosarios asociado a hacerse un rosario con los dientes de marfil que tiene ese puntito terrorífico. Y también con los garbanzos que tienen ese punto de volver a comprar a granel, tener esa cosa como de intentar estar al día en todo. Una de esas cosas es estar al día en ser ecológica, ¿no? En intentar consumir el menos plástico posible y tal. Y luego Celia, que el personaje se llama Mónica, está metafóricamente haciendo lo que está haciendo en la realidad, que es limpiar los garbanzos de garbanzos negros, que es lo que han hecho toda la vida las abuelas cuando compraban los garbanzos a granel. Yo he comprado de pequeña un garbanzo a granel para mi abuela y he estado separando garbanzos con ellos. Entonces, cuando al principio de la historia la vemos separando los garbanzos negros, realmente ya nos está contando qué es lo que va a ocurrir en la historia. Tú tienes una dilatada carrera literaria. Has ganado el Ateneo Joven de Sevilla con tu novela Tizen, que estás muerta. Has ganado el Azorín con la Biblioteca de Fuego y has ganado premios de poesía y hasta de teatro radiofónico. Pero si te busco en imdb.com como guionista, solo tienes este corto, Cuentas Divinas. Sí, tengo este corto y me parece que todavía aparece la adaptación que se hizo en México de un cuento mío que se llama Realidades de Humo. Aparece, efectivamente, como autora del texto literario original, sí. Pero la pregunta sería, ¿tienes formación como guionista? Porque leyendo tu guión, esto no lo puedo saber seguro, pero parece como escrito en Final Draft, digamos, como Dios manda. ¿Es correcto? Sí, hombre, no tengo formación como guionista salvo el tema de habermelo visto todo. Y esto también tiene una historia que tiene que ver con mi abuela, que ahora te contaré. Sí. Pero yo investigo. Yo si quiero escribir algo de una determinada forma, pues si no tengo una formación reglada, voy y busco cómo se hace. Entonces, bueno, pues sí, está más o menos en una plantilla de guión, más o menos de las que se usan. Pero claro, es que yo hay una cosa que defiendo muchísimo, que es que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje narrativo son dos cosas completamente distintas y que de alguna forma, si haces las dos cosas, necesitas dos cerebros. A mí siempre me ha fascinado el cine hasta el punto de que cuando yo era pequeña, y esta es la historia de mi abuela... Aquí viene la abuela, la de los garbanzos. Sí. Yo no comía absolutamente nada, no me interesaba la comida porque me aburría. Mi abuela descubrió que lo que me pasaba con la comida era que me aburría y entonces decidió que a lo mejor si me ponía una película, yo comía. Esto llegó al punto de que cada vez que mi abuela quería que yo comiera algo, lo que fuera, pues o bien me ponía una película de los Super Betamax que tenían mis tíos por allí o lo que hubiera, lo que estuvieran echando en la tele. Entonces, claro, me ponía unas lentejas y me las comía, me ponía medio queso y me lo comía, o sea, lo que fuera. Mientras estuviera viendo una película, lo que me pusiera en delante me lo comía. Entonces, de alguna forma, el cine me ha alimentado. Literalmente. Desde pequeña. Y ya ahí yo veía que había ciertas cosas que no tienen nada que ver cuando tú estás imaginando una película a cuando estás imaginando un libro. De hecho, a mí me gusta mucho escribir cine, pero a mí creo que me costaría muchísimo trabajo adaptar una novela que yo he concebido como novela. Porque mi cerebro está narrativamente bloqueada. Sin embargo, por ejemplo, un cuento es otra cosa. Un cuento podría adaptarlo mejor a una película porque sería ampliar, no sería reducir. Claro, es que cuando adaptas una novela muchas veces vas quitando las capas más poéticas y te agarras a la trama y aquellas escenas donde hay cosas en las que rebota la luz, por así decirlo, donde pueda ver la cámara. Pero muchas veces lo que te dejas por el camino es la verdadera esencia de la novela. Sí o no. O a veces en una novela funciona muy bien que haya dos personajes que tienen dos historias separadas con unas características muy diferentes o lo que sea. Pero si tú de repente esto lo quieres llevar a imagen, una de las historias no funciona, pero hay cosas de ese personaje que de repente las puede hacer el otro. Entonces hay una fusión de personajes. O necesitas que para justificarte algo que te ha saltado en la novela, pero que hay un dato que es importante que se sepa, pues a lo mejor te tienes que sacar un personaje de la manga. Son cosas que no encajan y quizá por eso digo que una novela lleva muchísimo trabajo y lleva muchas horas y tienes que pensar en novela. Entonces creo que me resulta mucho más fácil pensar en cómo adaptar la novela de otro porque yo no he estado metida en su cabeza escribiendo novela que al revés, ¿no? O sea, hay que decir, voy a adaptar mi propia novela. No, porque en mi cerebro sigue como yo la concebí en principio. Y aparte del mundo de tus novelas y sabiendo que has aterrizado en el mundo del guión con toda una nominación al Goya, ¿vas a seguir entre nosotros, María? Hombre, sí. Espero que sí. Además, lo que es el núcleo duro de Cuentas Divinas, que sería Ana Saura, la productora, Eulalia Ramón, la directora y Celia Fregeiro y yo como guionista, ya estamos repitiendo. Este año rodamos el segundo. ¿El segundo corto? El segundo corto. Ya veremos si después habrá película o no, pero bueno, estamos ahí en el siguiente que se llamará Agonía. Y bueno, queremos darle una patadita para arriba al género que nos hemos sacado de la manga con Cuentas Divinas. Vale. Mira, ahora que has mencionado a Ana y a Eulalia, Eulalia Ramón es una actriz con una carrera muy larga, debuta en la dirección con Cuentas Divinas y produce Ana Saura, que es su hija, y la hija de Carlos Saura. Eulalia es la viuda de Carlos Saura. Entonces, quería preguntarte cómo se forma este equipo. Pensé que ibas a decir, ¿y tú qué haces ahí? Has salido como una seta. No, no, este podcast todavía no tiene bastante recorrido para ponerme en tan macarra. No, quería, guionista y directora, debutáis y debutáis con una nominación al Goya. Entonces, bueno, tengo mucha curiosidad por saber cómo contactáis y también un poco el camino que sigue el guión, si es que nace de una petición que te hacen, si es que tú lo tenías en forma de relato y no sé, ¿cómo nace esto y cómo se forma el equipo? Un equipo que, además, es muy bonito lo que cuentas, que seguís trabajando con la misma configuración. Sí, sí, porque nosotras cuatro nos hemos entendido perfectamente y hay un buen rollo increíble. Bueno, hay un buen rollo increíble con todo el equipo, pero bueno, el núcleo duro seguro que repite. Yo espero también repetir con los demás. Pero, claro, a ver, es muy gracioso, Eulale y yo nos conocimos en 2005, no, miento, 2004, en la Fundación Antonio Gala, para jóvenes creadores. ¿Dónde fuiste residente? Claro, yo estaba de residente y ella fue a exponer unas fotografías. Pero, claro, yo la vi y según la vi, pues la reconocí inmediatamente porque, además, yo me había enamorado profundamente de ella en El rey pasmado. La chacona que baila con Eusebio Poncela para mí es un icono. Y entonces, claro, me fui derecha a decirle, perdóname, pero tengo que decirte que eres la mujer más guapa de España. Y fue, no sé, es muy simpática, no sé si la conoces, pero es adorable. Entonces, claro, enseguida hicimos migas y, bueno, pues nada, de vez en cuando me pasaba cuando estaban montando la exposición, a ver si necesitaban algo, tal. Seguimos en contacto, lo perdimos un tiempo y luego, durante la pandemia, lo retomamos porque encontré unas fotos que le mandé y estuvimos ahí intercambiando cosas y tal. Y, bueno, yo le mandaba cosas que escribía, qué opinas de esto, qué opinas de lo otro. Y un día, pues soñé que estaba rodando un cortometraje en Vallecas y con la trama de Cuentas Divinas. Y entonces yo me levanté y lo escribí como el primer boceto, casi del tirón, y hablé con Lali, pero hablé con ella con la idea de que si lo podía actuar, claro, porque su carrera es de actriz en una carrera extensísima, además ha trabajado con los mejores. Y entonces le dije, ¿te puedo mandar algo tal? Sí, sí, mándamelo. Lo que yo no sabía era que ella siempre había tenido ganas de dirigir, pero no ese impulso de contar una historia propia. Entonces, bueno, esperaba que le llegara una historia que dijera esto, es lo que quiero dirigir. Y entonces cuando le mandé el guión, a la llamada de vuelta, me dijo, mira, te voy a mandar ideas de cómo veo el código de colores, los planos, no sé qué, no sé cuántas, y veo a Celia Freygeiro como la protagonista, o sea, fue a la siguiente llamada, a los dos días, casi ya con una planificación, diciendo, porque lo quiero dirigir. Entonces, bueno, ella le comentó a su hija, oye, mira, voy a dirigir esto, ¿qué te parece? Ana leyó el guión y dijo, pues me parece que lo produzco inmediatamente. Y entonces, bueno, pues esto se formó un poco así. ¡Qué maravilla! Ojalá la vida fuera así de fácil. Estarán pensando nuestros oyentes, mandas el guión a una persona a la que admiras y te dice, lo quiero dirigir, además ya lo estoy viendo. O sea, podríamos decir que todo ha salido muy rodado, ¿no? Como que no ha sido ejemplo. Bueno, ha salido tan rodado, no, es el ejemplo contrario a lo que pasa habitualmente, porque tengo verdaderas historias de terror, o sea, no es mi primer intento de hacer algo en cine, pero eso es como para, no sé, para contarlo con una cerveza, no en un podcast. Y no quede grabado. Pero, claro, esto de repente era una detrás de otra. De hecho, me parece muy divertido porque un día estaba yo viendo Tesis, y en ese momento Lali me pone un mensaje diciendo, ¿qué te parece Fele para Paco? Y yo aluciné. Y te lo tenías delante con la melenita. Que estaba viendo Tesis en la tele en ese momento. Y dije, no me lo puedo creer, pero no me lo puedo creer porque a mí con Fele me pasa una cosa que cualquiera que oiga esto va a pensar que estoy loca, pero es una persona que me da suerte. Bueno, hace 1.500 años, bueno, hace 1.500 años no, pero 20 años, me lo presentó una amiga, hablamos un minuto, y a partir de ese momento, cada vez que me lo encontraba por la calle o ponía en la tele y estaba él haciendo algo, me pasaba algo bueno. Ajá, ¿puedes poner algún ejemplo? Sí, como, por ejemplo, que me despidieron de un trabajo, me crucé con él en el arco de cuchilleros, me lo crucé por la calle y según me lo crucé, me llamaron por teléfono de un trabajo que además yo quería. ¡Guau! A ese nivel. Claro. Y entonces yo le dije a Lali, es que no te lo vas a creer, es que Fele me da suerte. Y me dice, ¿pero lo conoces? Una vez, lo he visto en mi vida hace 20 años, pero es que me da suerte. Y me dijo, bueno, pues está clarísimo que yo lo veo, pero es que tú también. Así que vamos. Y fue muy gracioso. Luego, claro, tuve la ocasión de decir solo a él que se rió mucho, pero es que es cierto. Y bueno, es que estamos en los Goya. O sea, está clarísimo que es una especie de talismán humano. ¿Os ha pasado esto que pasa a veces en los festivales? Que eso se acerca a gente a decir que se ha sentido muy identificado y que a veces sueña con esto mismo, quizá no literalmente, pero... Sí, sí. Bueno, o sea, la gente... De hecho, tenemos bastantes premios del público porque le gusta a la gente. Cuando lo ven y dicen, ¿pero esto qué es? Y les parece muy divertido y conectan muy bien. Porque un peligro que pudiera tener es que es un humor muy negro. Que yo creo que está muy bien llevado por Celia, además, porque Celia... Consigues que empatices con ella en el primer minuto. O sea, ya te ha metido dentro de lo que le está pasando por la cabeza. Entonces, haga lo que haga después de ese primer minuto, por muy bárbaro que sea, ya te está cayendo simpática. Entonces, si la gente... Además, no solo nos dicen que les ha gustado muchísimo, sino que además la gente, como están en Movistar, se lo ven cuatro o cinco veces. Se lo ponen a los amigos. Nos escriben si hemos quedado para... Porque les he dicho que tienen que ver esto. O sea, que la verdad es que en general muy bien, salvo una vez que hicimos una proyección y un señor vino a reventar la proyección y, bueno, pues estuvo intentando que explicáramos con qué derecho hace la protagonista lo que hace. Él no sabía que ese personaje no existe, ¿no? Claro, eso le dije. Bueno, con el derecho que le da el ser un personaje de ficción. Eso es. Ese es el derecho. O sea, no... Me niego a juzgarla moralmente. Es un personaje de ficción. Este señor tendría que ver el club de la lucha, a ver cómo se queda, ¿no? Y tantas otras. Pero si ha habido, por ejemplo, señores que han venido a llorar en el sentido de que se lo toman por lo literal y te dicen, es que, claro, la solución a los problemas de pareja no está en matarnos entre nosotros. ¿Eso también lo habéis vivido? No, no, no. Vamos, a mí no me... Solo nos han cuestionado a este señor y, bueno, y otro que nos preguntó que si el texto funcionaría al revés. Yo le dije, obviamente, no. Porque las razones por las que afecta el heteropatriarcado a hombres y mujeres son distintas. Habría que cambiar todo el texto para que funcionara al revés. Sí, la vida sería muy fácil si todo fuera simétrico, pero desgraciadamente no es así, ¿no? A día de hoy, no. O sea, lo mejor que nos podría pasar a las mujeres es que el corto quedara obsoleto en algún momento y no se entendiera. Pero, de momento, se entiende perfectamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, María, por venir a Exigencias del Guión. Quedan tres semanitas para los Goya. Te deseo mucha suerte y ojalá que estés de vuelta aquí cuando se estrene tu siguiente corto, Agonía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.